Seguidores de la alianza de oposición continúan con las protestas en Honduras a pocos días de la asunción presidencial de Juan Orlando Hernández, quien jurará para un segundo periodo de cuatro años. Según el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Hernández ganó las elecciones con el 42.95% de los votos contra 41.42% del candidato de la alianza Salvador Nashala. Durante la protesta se reportó la muerte de un manifestante en la zona norte, un hombre de la tercera edad que fue impactado con una bala aparentemente disparada por militares, según los manifestantes. En la zona norte, en el sector de Tacamiche, en el departamento de Cortés y en Zabá, Colón, también se produjeron algunas protestas por varias horas, hasta que los militares despejaron las calles. Desde el 16 de enero, el coordinador de la alianza de oposición, Manuel Celaya, adelantó el anuncio de las tomas en una rueda de prensa. Otras acciones están planificadas para la toma de posesión presidencial el 27 de enero. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.